Pues como ustedes pueden notar aquí en pantalla, este es el título oficial de nuestra presentación. Vamos a tratar de lograr unos objetivos específicos donde vamos a explicar los criterios como les indiqué y también hablar de las experiencias vividas en este proceso y la proyección hacia el futuro. De igual forma, este es el contenido. ¿Cómo nosotros organizamos el material en el día de hoy? Pues vamos a darles una breve definición de lo que es Quality Matters para aquellas personas que anteriormente pues no lo habían escuchado o no conocen de esta organización. ¿Cuáles son los estándares? También cómo se subdividen estándares específicos y luego demostrar la información aplicada a un curso. Finalizaremos con los logros y retos que hemos enfrentado y todas aquellas ideas adicionales que podamos implementar próximamente. Así que a modo de introducción, ¿qué les puedo decir de Quality Matters? Quality Matters es una organización sin fines de lucro, disculpen, la cual busca maximizar y mejorar los cursos que se ofrecen en línea, aplicando unos criterios de calidad previamente establecidos. A través de los años ya ellos habían diseñado una rúbrica, en la misma ha sido actualizada recientemente, lleva alrededor de uno o dos años de actualización y se compone de estos ocho criterios básicos principales, los cuales se subdividen en unos criterios específicos que vamos a ver a continuación. Estos criterios básicamente nos ayudan a nosotros poder mejorar la oferta académica de una forma en que el profesor se organiza, prepare material y el estudiante lo accede de una manera más efectiva y más exitosa. Como ellos crean estos criterios, según nos han explicado a través de la certificación de aplicación de Quality Matters, ellos hicieron unos estudios y tomaron en consideración las experiencias de otras instituciones a nivel superior. Quiere decir que estos estándares están apoyados y respaldados por investigaciones, que unos grupos de especialistas se reúnen, evalúan su aplicación y pueden evidenciar la satisfacción de estos criterios. Así que en ese sentido son confiables, se utilizan en distintas instituciones y a su vez apoya el proceso de acreditación de las distintas instituciones. Porque decir que un curso es evaluado por esta organización y ha cumplido con los requisitos es una distinción. Así que con eso, verdad, en mente podemos entonces entender un poquito más por qué nos estamos moviendo hacia Quality Matters. Ok, perdónenme un segundito por aquí. Aquí, obviamente, les estoy presentando las políticas que realmente apoyan el que nosotros utilicemos distintas iniciativas para mejorar la oferta académica y los cursos en línea. Y es que ya a su vez, como ustedes saben, en el caso de UPRH, pues tenemos ya unas políticas establecidas. Ahora mismo, precisamente, me enteré ayer en la tarde que en el Senado Académico, la guía de continuidad de ofrecimiento académico que ven aquí desglosada, pues ha sido derrogada por una que va a salir pública próximamente. La cual habla un poquito más en detalle cómo es que se ofrecen los cursos en línea asistidos con tecnología, ¿verdad? Que es lo que estamos viviendo actualmente en la universidad. Sin embargo, aquellos cursos que ya de por sí oficialmente ya están identificados como cursos híbridos o cursos a distancia, pues ya de por sí nosotros tenemos a través de la guía de la política de educación a distancia una rúbrica, ¿verdad? De evaluación de cursos en línea. Esa rúbrica sigue siendo nuestro instrumento principal. Sin embargo, al nosotros ver, ¿verdad? Los criterios de calidad de Quality Matters, pues podemos observar que hay mucha integración y hay unas áreas que también podemos reforzar. Así que la idea de este esfuerzo es básicamente seguir, ¿verdad? Con la normativa institucional y a su vez integrar los criterios de calidad de Quality Matters para nosotros seguir mejorando esa oferta académica. Así que, como pueden notar, estamos bastante alineados en eso. Aquí, como pueden notar en pantalla, se destaca cómo esta iniciativa de integrar los estándares de calidad ha sido, ¿verdad? Asumida y acogida por distintas instituciones a nivel superior. En este caso, en Puerto Rico ya hay ocho recintos universitarios que así lo aplican. Y específicamente del UPR, como ven en pantalla, pues también hay varios, ¿no? Aparte de nosotros, que nos integramos el pasado año, porque lo hicimos a finales del año pasado, también podemos ver que está Ciencias Médicas, está Carolina, Río Piedras, Mayagüez. Ciertamente, el recinto de Mayagüez actualmente es el único que tiene un curso completamente ya aprobado y acreditado con esta certificación, ¿verdad? Que le ofrece Quality Matters. Ellos acaban de recibir esa distinción. Muy bien, pues adicional a esto, van a poder ver, disculpen, que está como que la presentación no me está moviendo rápido. Ok. Van a poder notar aquí en pantalla que ellos de por sí tienen unos servicios específicos que les ofrecen. Diseño de instrucción, rúbrica, capacitación. Ustedes se pueden certificar a través de este portal que ven en pantalla, simplemente oprimiendo, ¿verdad? Marcando el enlace que ven en pantalla de QMProgram.org, MyQM, y con esta dirección electrónica, ustedes hacen un sign-in, ¿verdad? Ustedes se registran. Tan pronto se registran, ustedes van a notar que si es la primera vez, pues ella les va a pedir que entre en su información personal, en este caso su nombre, correo electrónico, identifican la institución, en este caso UPER en Macao, para que ellos van a ver que ya de por sí está el desglose de los distintos recintos. Y rápidamente, ellos les van a dar acceso a ustedes a una lista de distintos talleres que ustedes pueden participar. Ok. Es bien importante que sepan que ellos desglosan la lista completa tanto de talleres gratuitos como aquellos que conllevan un costo. De manera individual, siempre les recomendamos que exploren esas alternativas, ya que les provee a ustedes la facilidad de completar estos cursos en un tiempo definido, ¿verdad? Me explico, puede ser que el curso que a ustedes les llame la atención sea a través de una semana. Pues ellos durante esa semana se conectan en línea, ustedes ven el material y completan esa dinámica, ¿verdad? De registro y participación del mismo. Casi siempre son bien estructurados por la experiencia que ya hemos tenido. Y les va a establecer a ustedes fechas de cumplimiento, actividades o temas específicos que ustedes deben completar. En el caso de cursos que sea que conlleven alguna inversión económica, ¿verdad? Un costo. Pues ya ahí ustedes deben comunicarse con nosotros. En mi caso, estoy como coordinadora enlace de QM en la institución para ver cómo entonces podemos lograr que ustedes puedan matricularse y participar del mismo. No sé si en el momento algunos de ustedes ya de por sí han entrado a la página porque sé que ya hay algunos que están certificados, pero esto más bien, esta explicación es más enfocada a aquellos que quieren iniciarse, ¿verdad? En utilizar todos los servicios de Quality Matters. Así que, aparte de eso, van a ver que también les provee a ustedes la opción de certificación, ¿verdad? No solamente de un solo curso, sino de varios que ellos van ofreciendo a través del semestre. Como les había dicho anteriormente, hay varios estándares, entre ellos, pues los principales son ocho, que los vamos a ver, y son 42 estándares específicos. Los cuales, de momento pensamos, wow, son muchos, son bien particulares, y los que requieren en su mayoría es que ustedes cumplan con su aplicación en un 85% o más. A esto me refiero que Quality Matters tienen, ellos lo que hacen es que crean como un comité evaluador de tres personas, mayormente dependiendo del caso. Cada uno asigna un peso a esa evaluación del curso, y el peso tiene que ser 85% más, a eso es que se refiere, ¿ok? En nuestro caso, pues todavía eso no aplica, ¿verdad? Porque no tenemos un curso aprobado, pero es para que entiendan el propósito de este ejercicio. Y aquí, como ven en pantalla, pues se presentan los ocho estándares que Quality Matters, pues tiene disponibles, los cuales vamos a ir discutiendo cada uno de ellos de manera individual con todas sus subdivisiones. Es bien importante que sepan que nosotros tenemos esta información en español, pero los estándares de manera oficial se encuentran en el idioma inglés y la evaluación, ¿verdad? Se hace en inglés. Este ejercicio de traducción, incluso el doctor Soto lo llevó a cabo, ¿verdad? Y utilizando también un programado para esto, pero nos ayuda también a interpretar mejor la información que ellos ofrecen. Bien, aquí voy a comenzar con el estándar número uno, que es la descripción del curso e introducción. Y como pueden ver, este estándar es el principal, es con el que iniciamos, porque se habla específicamente del diseño del curso, cómo se presenta, ¿verdad? De qué manera el profesor presenta la información en ese curso en línea. ¿Y qué incluyen? Básicamente, este se subdivide en nueve estándares específicos, un poco extenso, ¿verdad? Aquí en pantalla, poco a poco, les voy a ir mostrando cada uno de ellos, los cuales, básicamente, como pueden ver, tiene el propósito de que el profesor explique claramente los componentes de su curso en un inicio, tal en el momento que comienza el curso, que se explique también el propósito del mismo y la estructura, cómo está organizado, que al estudiante se le haga fácil encontrar la información, ¿verdad? De una manera u otra. Y aquí específicamente quiero reforzar que ellos lo que nos enfocan es que aquí el profesor, al iniciar el curso debe tener una sección donde se establezca lo que llamamos comience aquí o aquí comienza el curso, o un pequeño video explicativo donde le diga al estudiante cómo navegar en el curso en línea, cómo moverse a través de los módulos o secciones o temas que hay disponibles, que eso también es bien importante. Así que dan muchas recomendaciones, ejemplos prácticos que ustedes pueden aplicar en su curso. En ocasiones pensamos que tal vez el estudiante puede pensar que automáticamente la información está organizada y lo va a entender rápidamente y no necesariamente es así. Así que bueno, como que al inicio, en el primer módulo, darle toda esa información al estudiante. De igual manera, como vemos en el punto 1.3, es bien importante también establecer las expectativas de comunicación que tenemos con los estudiantes, ¿verdad? Si es el correo electrónico, si es que vamos a utilizar los foros, cuánto tiempo vamos a tardar en responderle al estudiante. Es bien importante también establecerlo y definirlo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estamos en línea, el estudiante piensa que el profesor está conectado 24-7 y que entonces tiene que responder sumamente rápido. Así que en este caso, Quality Matters recomienda que se establezca el periodo de tiempo. Si es que ustedes van a responder en 24 horas, pues asimismo el estudiante lo debe saber desde el inicio del curso. Son recomendaciones bien específicas que se ofrecen a través de estos estándares. También vemos aquí que el curso debe presentar las políticas como tal institucionales, ¿verdad? Porque muchas veces los estudiantes también pueden hacer algunas alegaciones y nosotros de por sí queremos que el estudiante ya sepa cuáles son las políticas relacionadas a toda la reglamentación institucional, ¿verdad? Y si nosotros queremos explicarles algún tema, pues entonces podemos referirlos también a la política donde se establece esa situación, ¿verdad? En particular. Que aquí pues es bien importante que dentro del inicio del curso, pues ustedes también les provean una breve explicación a los estudiantes de esas políticas o por lo menos, según nos recomiendan, incluir los enlaces de cada una de ellas, ¿ok? Bien, bien importante saber que la institución tiene muchas políticas, así que hagan una selección de las que entiendan que son pertinentes, ¿ok? De igual forma, los requisitos mínimos de tecnología, que este es el punto 1.5, ustedes van a observar que en este caso, normalmente el profesor siempre le indica al estudiante qué requisitos tiene que cumplir en cuanto al uso de los equipos, prender el micrófono, tal vez habilitar la cámara en caso de que sea necesario o requerido en el curso, de igual manera que tenga disponible algún equipo móvil o alguna computadora para conectarse cada vez que tengamos estas reuniones sincrónicas. Así que si ese es el caso, ustedes deben dejarlo saber, ¿verdad? Así que debe aparecer en su curso una lista, una lista de estos requisitos mínimos que el estudiante debe cumplir, porque si en un inicio el estudiante no cumple con esos requisitos, pues obviamente sabemos que no va a poder funcionar correctamente en el curso y ya ustedes, obviamente, de una manera u otra, pues ya lo han experimentado con algunos casos, ¿verdad? que hemos tenido en la institución. Así que es bien importante que desde el inicio el estudiante tenga conocimiento del mismo y las habilidades mínimas que debe cumplir, ¿verdad? Que ese es el 1.6, donde el estudiante debe conocer qué se espera que él conozca al momento de iniciar el curso. Según nos establece Quality Matters, pues ustedes pueden establecer una lista clara de esas competencias de que por lo menos debe el estudiante conocer cómo utilizar el programa de gestión de aprendizaje, que el estudiante debe también tener un manejo básico del uso de la computadora o del equipo móvil que de por sí está utilizando para conectarse. Y si ellos, por alguna razón, no tienen esa destreza, pues entonces dale la oportunidad de capacitarse, ¿verdad? De que ellos puedan tomar algún adiestramiento, sea brindado a través de la institución o algún espacio que ustedes tomen de su clase para explicarles, lo importante es que puedan cumplir con ella, ¿ok? Vamos entonces aquí a continuar. Ok, aquí llegamos entonces a la sección que les quería mostrar. Tenemos también adicionar en el estándar número 1 las expectativas de conocimiento previo. Es básicamente lo que ustedes esperan que el estudiante conozca sobre el tema de la clase para que entonces tengan ustedes una idea, ¿verdad? en qué estatus está el estudiante en cuanto a eso. Ustedes deben presentárselo de una manera escrita o simplemente comunicarlo el primer día de clase. Lo importante es que en algún lado del curso, pues esta información aparezca disponible. De igual forma, ustedes como profesores deben ofrecer una breve introducción y bienvenida del curso donde se presentan de una manera formal, bien profesional, como ellos establecen en este estándar. Y es para que el estudiante los conozca. Ya cuando ustedes se conectan, pues entonces el estudiante va a saber de antemano quién es el profesor, cuál es su preparación académica, su experiencia en el campo. Si ustedes quieren destacar algunos logros que ustedes hayan realizado de algún tema relacionado a la clase, lo pueden presentar en esa introducción. Lo importante es que ya de por sí el estudiante conozca al profesor al inicio del curso. Sabemos que los estudiantes siempre en un inicio buscan la forma de averiguar quién es el profesor si antes no han tomado clase con él, pero es mejor que también el profesor mismo se presente y ofrezca esta información en línea, o sea que debe estar disponible en el curso. Eso también se requiere y es uno de los criterios donde se le asigna peso a la evaluación. Y aquí también van a poder ver que en el estándar 1.9 también se les requiere al estudiante que se presente. Hemos visto comúnmente que los estudiantes lo que se les pide es que participen de un foro de presentación. Ese sería el ejemplo que le puedo dar más común y utilizado en los cursos en línea. Es que se abre un espacio a través del curso para que cada estudiante escriba quién es, cuál es su preparación, el año en que está cursando, cuáles son sus intereses en el curso. Si ustedes quieren integrar tal vez alguna experiencia o cosa o algo adicional, que ellos respondan, ustedes les pueden dar una serie de preguntas y entonces ellos redactan un pequeño párrafo de presentación. Esa es una actividad que también Quality Matters recomienda y evalúa en este proceso. Quiere decir que ustedes pueden utilizar su imaginación de cómo hacerlo, pero lo importante es que se vea presente, se vea presente en el curso. Hola, ¿me escuchas? Sí, adelante. Mira, y te pregunto, actualmente en el trastuario, para este tipo de presentación, los propósitos en general, lo que esperamos que ellos sepan, todo lo que has discutido, ¿se le provee un tiempo en específico a través del internet? ¿Esto se cubre en un solo día o es similar al prontuario? Porque si los estudiantes se presentan, pues ya hay un tiempo más extenso para discutir todo esto. ¿Cómo se establece el tiempo? Me refiero. Ok, en general para este estándar número uno, ¿se refiere? Sí, para el estándar número uno. Sí, pues el tiempo lo establece el profesor. Hay mucha información que ustedes pueden presentar ya dentro de la plataforma y que el estudiante la lea sin que ustedes tengan que ir en detalle con cada una de estas partes que estoy presentando. Sin embargo, el primer día de clases ustedes pueden hacer como una explicación general de cada una de las expectativas, de los equipos y de todo lo que se espera para el estudiante. Así que yo lo que recomiendo es que estas secciones del estándar número uno se cubran el primer día de clase. La cantidad de tiempo de invertir en el tema lo establece el profesor. Muchos de ustedes lo pueden cubrir en un pequeño video que el estudiante pueda ver, escuchar en algún momento durante esa primera semana. Esa es mi recomendación. Perfecto, gracias. Seguro. Ok, pues vamos entonces al estándar dos del objetivo de aprendizaje. Aquí ustedes van a poder ver que esta sección es sumamente medular. Sabemos que los objetivos de aprendizaje de por sí ya en su mayoría están desglosados en el prontuario, ¿verdad? Y son acuerdos ya a nivel departamental sobre qué es lo que se va a cubrir en ese curso. Pero los mismos tienen que estar alineados a toda la información que se presenta en el curso, ¿verdad? En el módulo y las actividades y las evaluaciones. Así que básicamente ustedes van a anotar aquí en pantalla la información. Ok, pues básicamente, como ustedes ven aquí el resumen de estos objetivos, lo ideal que recomienda Quality Matters es que ustedes puedan relacionar el objetivo como tal del curso con el objetivo del módulo o sección del tema que ustedes presentan en el curso en línea. Y luego a su vez, la actividad que realizan, si por ejemplo en ese tema particular que ustedes están discutiendo en clase, vamos a ir a un ejemplo real, vamos a pensar que estamos en una clase de español y ustedes quieren que los estudiantes aprendan cómo aplicar los signos gramaticales, por decir algo así, ¿verdad? de alguna actividad de aplicación, pues esa actividad de aplicación tiene que verse reflejada en el curso, ¿verdad? Que el estudiante tal vez tenga un párrafo, tenga que entonces corregir ese párrafo y luego presentar el párrafo de una manera correcta. Pues en el caso de estos estándares, asimismo no los presentan. Nos dicen que tienen que ser ejemplos concretos de aplicación. Que si ustedes establecen el objetivo en un principio, en este caso en el prontuario, pues asimismo se aplique en el módulo en línea. Luego entonces, cuando ustedes vayan a evaluar, ¿verdad? Que viene siendo ya al final de terminar la discusión de ese tema en su curso en línea, pues esa aplicación tiene que estar también evidenciada. Quiere decir que si ustedes preparan un examen para probar el aprendizaje del estudiante, pues deben entonces poder evidenciar que ese objetivo, como le mencioné, tal vez aplicación de signos gramaticales, por decir algo, pues se vea aplicado en ese examen, ¿verdad? Así que ellos lo que explican es que este estándar número 2 es uno de los estándares principales, al igual que otros que van a discutir mis compañeros, donde tiene que estar todo alineado y presentado claramente. Así que nada, voy entonces a dejar a mi compañera Janice para que continúe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!